Más mermelada para los verdes en el gobierno Petro El exalcalde de Sogamoso, Boyacá, Rigoberto Alfonso Pérez, el asesor del Ministerio de las TIC con un contrato por 150 millones de pesos. El hecho ha llamado la atención entre las filas de la Alianza Verde pues refleja la cercanía que siguen teniendo varios de esa colectividad con la Casa de Nariño y el juego que les está dando el gobierno Petro. Los verdes están divididos entre petristas como Ariel Avila, Intia Esprilla y Carlos Ramón González, quien dirige el DABRE, y los críticos del presidente como Katherine Miranda y Katherine Rubinao. Esta última incluso pidió perdón esta semana por votar por Petro. Por su parte, Claudia López a veces es petrista y otras antipetrista, dependiendo de lo que le convenga. Pérez es cercano al gobernador Carlos Amaya, co-presidente de la colectividad. Gracias. Gracias. Gracias.